Producción Escofil Calidad, experiencia, responsabilidad y confianza Whatsapp 771-129-6076 La calidad y el profesionalismo nos respaldan Producción Escofil Producción Escofil y TV Hidalgo Voz e Imagen presentan su programa Producción Escofil y TV Hidalgo Voz e Imagen presentan su programa Gaceta Social El acontecer cotidiano en el universo social de Pachuca Hidalgo Conduce Gerardo Hernández Amador Sean ustedes bienvenidos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles a través de Producción Escofil Esto es Gaceta Social y como siempre Qué gusto que nos acompañen en el programa de esta tarde Estamos transmitiendo en vivo Desde la ciudad de Pachuca Hidalgo Jueves 2 de marzo del 2023 Ojalá que el programa que hemos preparado para ustedes Sea de su completo agrado ¿Y qué tenemos en el programa Gaceta Social de hoy? En el programa Gaceta Social de Producción Escofil TV Hidalgo Voz e Imagen y Croma Multimedios Del jueves 2 de marzo del año 2023 Entrevista con Elizabeth Quintanar Secretaria de Turismo del Estado de Hidalgo Acerca de diversos temas Entre otros Pueblos Mágicos de Hidalgo Carnavales Alexa Castro en Pachuca Barrio Mágico del Arbolito Y actividades de la Secretaría Para el Fomento y Apoyo al Turismo Entrevista con Tania Liberato Creadora de Contenido Digital Entrevista con Paulina Martínez Acerca de la Equinoterapia Los cantantes hidalguenses Lupita, Eliseth y Chaniz El personaje hidalguense Es el profesor Cresencio Muñoz Centeno Y Néstor Flores Morita Nos informa del evento de celebración de aniversario De los exalumnos de la Secundaria Federal Número 1 de Pachuca Sean ustedes bienvenidos Bien lo que tenemos en el programa de esta tarde Y vamos entonces con la primera entrevista Porque tenemos mucho material En el programa de hoy Vamos a ver este video de presentación De nuestro primer invitado Tai Liberato en Gaceta Social Continuamos en Gaceta Social Y ahora llegamos a la sección Mujeres exitosas En el programa de este jueves 2 de marzo del año 2023 Es un privilegio para nosotros Darle la bienvenida a una de las creadoras de contenidos digitales Más original, creativa, activa y más visitada Del universo digital en sus diversas plataformas Compañerita, ¿no bailas? No ¿Te pegan o qué? Pues no, no es por eso No me gusta bailar en las fiestas de la empresa Irá, vamos a bailar esa Yo te enseño ¿Qué no has de saber, va? No, sí sé Pero no quiero bailar ahorita Gracias Eres bien aburrida, compañerita No sé por qué siempre me toca cerca de este güey Tengo programada el día de hoy Una sesión de trabajo con un nuevo ingreso ¿Sabes algo? Qué emoción, ¿no? Alguien nuevo Hola, buenos días Quiero que le dé la bienvenida a Ana Gaby Ella se une a nuestro equipo Porque va a hacer sus prácticas profesionales con nosotros Es increíble, muy inteligente Y aparte, es mi sobrina Así que se las encargo mucho ¿Ok? Vente, Ana Gaby Ah, muy bien Mi sobrina Gracias, tía Super guau de presentación Hola Pues, bienvenida Ana Gaby A la empresa Bueno, pues nos presentamos Nosotros somos el departamento de gestión Y básicamente estamos ahorita trabajando en temas de auditoría Entonces, bueno, preséntate Pues yo soy Ana Gaby Estoy el octavo semestre de marketing de modas Soy Géminis, vegana y ya Ah, muy bien Marketing de modas Ah, ¿sabes usar Excel? ¿Qué? Ay, no, bien, no O sea, hello Cero Ok, entonces déjame ver ahorita Qué puedo pedirte que hagas, ¿sale? Ok Hello, bebé Ay, no, de hueva Esta empresa está nefasta Ay, no, esto es una pesadilla ¿Te vas a comer eso? ¿Sabes las calorías que tiene? ¿Te vas a comer eso? ¿Sabes las calorías que tiene? Red flag en vaca ¿No? ¿En entrevistas de trabajo? Número uno Desconfía si te citan fuera del horario laboral Es decir, no dentro de una jornada de trabajo tradicional Número dos Nunca vayas a una entrevista de trabajo Que te diga que tienes que ir solo o sola Número tres Un día antes de la entrevista Siempre busca la dirección en donde te hayan citado Si ves que es un lugar solitario, alejado Que no parece una oficina No vayas Número cuatro Te contactaron vía redes sociales Por ejemplo, Facebook o Instagram Y ni siquiera aplicaste a su vacante Número cinco Ninguna empresa seria te va a pedir dinero por adelantado Con la promesa de que después te lo van a reembolsar No tiene por qué pedirte dinero para exámenes, pruebas, uniformes Ni ningún elemento que la empresa deba cubrir Ojo con eso Sí, claro Hola, ¿qué tal? Buenos días ¿Es Pepe? Sí, Pepe Romo, CEO ¿Con quién tengo el gusto? Yo soy Sara ¿Sara? Sí, la gerente del área de recursos humanos Antes que nada, gracias Gracias por formar parte de este viaje De este sueño Qué bueno que te conozco Por favor, ESAP Agenda una sesión Para que tengamos un brainstorm Traigo excelentes ideas Excelentes propuestas Estuve seis meses En un retiro maravilloso Con monjes tibetanos Entonces traigo unas tres estrategias Que vamos a implementar Vamos a implementar en la empresa Para elevar la vibración Ya sabes, temas de meditación Porque es importantísimo Que todos estemos vibrando en la misma sintonía Claro Porque tenemos que invertir en el capital humano El tema del entendimiento De que el yo es la parte superior del viaje Este, bueno, pues mucho gusto y bienvenido Cantó a conocerte Tienes muy buena vibra Emanas mucha luz Disculpa, ¿qué significa que la vacante Ofrezca un sueldo competitivo? Que la oferta económica que te haremos Está dentro del rango salarial de la posición O sea, sí, pero más o menos Se sabe de cuánto es Se mantiene confidencial Hasta el momento de la contratación Y la oferta ¿Un rango? No te puedo dar un rango Porque estamos buscando Que el candidato se interese más Por la posición Por la empresa Por aprender Te veo demasiado interesada en el dinero No, bueno Lo que pasa es que quiero saber Si, pues, me interesa aplicar Obviamente así te ahorras tiempo tú Me ahorro tiempo yo Sí entiendo Pero se mantiene confidencial Hasta el final del proceso Ok Continuemos con la entrevista Dime, por favor ¿Cuáles son las cinco habilidades principales Que te caracterizan? Bueno, yo creo que eso También lo voy a mantener Pues, confidencial Y si me contratan Les puedo demostrar Cuáles son mis habilidades ¿Qué? Bienvenida a Gaceta Social Tai Liberato Bueno, íbamos a platicar con ella Estamos hablando por teléfono Bueno, hubo una falla Pero mientras regresa Y platicamos con Tai Liberato Vamos a ver el video número 10 Y regresamos para platicar con ella Saludos y felicitaciones Del programa Gaceta Social A dos grandes artistas Ah, bueno Estamos transmitiendo en vivo Ya está, ¿verdad? Ya está en línea Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Tai Hola, ¿qué tal? Gerardo A todo el auditorio Y a todos en el estudio Un saludo muy cordial Aquí con ciertos problemas técnicos Pero creo que ya se solucionaron Sí, hombre Como ya es una costumbre, ¿no? Y más en los programas en vivo Pero bueno Eso es lo que es parte de la televisión, ¿no? Primero que nada Felicitarte Porque Pues eres una gran creadora de contenido En las diferentes redes digitales Que hay en el mundo Y entonces Hemos visto que tienes muchas vistas Primero felicitarte por esa actividad Y por esa creatividad Muchísimas gracias Pues la verdad es que sí He tenido bastante Bastante crecimiento Un crecimiento orgánico Que se ha dado en diferentes redes sociales Principalmente por Yo considero que es la vía Que trato en todos estos contenidos Que es una sátira Pero a la vez temas muy serios En materia laboral En nuestro país Lo que veo Que tocas muchos temas En materia laboral De servicio En todo caso social ¿Por qué? Porque orienta sobre todo Al trabajador, ¿verdad? De videos cortos Videos con comedia Podamos representar Diferentes escenarios reales De la vida laboral en México Y por lo tanto Se genere un mensaje Principalmente El entendimiento De los derechos Que tenemos como trabajadores Y de las formas En las que debemos crear Mejores espacios laborales Esa es la intención Del contenido Y pues curiosamente Me llevó a eso Cuando empezó Haciendo un juego Una dinámica De entretenimiento Por estar Ya sabes Con el encierro De la pandemia En este periodo Tan largo Que estuvimos Pues fuera De nuestras actividades Yo descargo La plataforma De videos cortos Que es TikTok Y empiezo a hacer Videos sencillos Pero una vez Que ya me entré En la creación De contenido Dije ¿Por qué no poder brindar Algo que deje? Un contenido Que sea útil Un contenido Que pueda ayudar A las personas Y ahí fue cuando Pues gracias a Dios He tenido mucho éxito Después de ahí Escaló a Instagram También estoy en Facebook Ya abrí un canal De YouTube Y pues ahora Me dedico 100% A la creación De contenido En favor del conocimiento Laboral Vamos a ver el video Número 4 Por favor Tenemos algunas imágenes De apoyo Y bueno Coméntanos por favor En promedio O en total Más bien primero ¿Cuántas visitas En total tendrás Actualmente? Pues visitas Es un poquito Complicado decirte Un número Pero por ejemplo En TikTok Ya estoy llegando Casi al medio Millón de seguidores Y tengo Aproximadamente 14.56 millones De likes Tengo videos Muy virales O sea Videos de hasta 5 millones De vistas Y pues esto Obviamente se ha dado Pues gracias A la comunidad A la comunidad Que le ha gustado La manera en la que Entrego el contenido También la polémica Que se genera Porque obviamente Pues hay muchísimas Perspectivas ¿No? Por parte de Del consumidor De contenido En estos días Entonces pues hay de todo Y efectivamente pues me he podido sostener en esta parte Ya comienzo a hacer colaboraciones con diferentes marcas Se ha vuelto realmente un trabajo de tiempo completo Desde luego que cada vez hay más competencia En las diferentes plataformas digitales Más aún cuando aparece el celular Y ya no requieres de una cámara de video como antaño Para grabar X cosa ¿Verdad? Entonces Hay tanto contenido en las redes Que se vuelve más competitivo ¿Estás de acuerdo? Sin duda alguna Mucho más difícil Posicionarte ¿No? Pues mira Yo creo que el sol sale para todos Y hay contenido para todos los gustos Hay muchas personas que buscan 100% de entretenimiento Otras que buscan entretenimiento con valor agregado Entonces yo creo que hay muchas oportunidades en este momento Para generar un crecimiento en redes sociales Y aquí lo más importante es que siempre nos enfoquemos a escuchar nuestro auditorio ¿Qué es lo que busca tu comunidad? ¿Tus seguidores? ¿Qué es lo que les agrada? Y sí A pesar de que hay mucha competencia Creo que también hay mucha oportunidad De poder generar diferentes canales de contenido Entonces pues Pues ahí andamos Independientemente de que utilices la plataforma En este caso me hablas del TikTok También tienes algunas características de actriz ¿Unas características de qué? De actriz De actriz Porque representas ahí varios personajes Fíjate que efectivamente es algo que siempre me hubiese gustado practicar Yo estudié Administración de Empresas en el TEC de Monterrey Y siempre me dediqué a trabajar en el Godinato Como ahora se le dice En corporativos en el área de recursos humanos Pasé por todas las etapas que te puedas imaginar En este departamento tan retador Que es la gestión del capital humano Pero mi vocación y lo que realmente me gusta Es el arte dramático sin duda Nunca he tomado clases No he tenido más que participaciones Pues voluntarias Ya sabes que en la obra teatral de la escuela Hay cosas como muy sencillas Pero efectivamente el tema de la actuación Yo creo que es mi verdadera vocación Digo, no me alejo de la parte técnica De todo lo que me ha costado esta trayectoria laboral En el área de recursos humanos Pero yo creo que sí Debí haber estudiado actuación Se me hace Sí, ¿verdad? Ahora, desde luego que con el paso del tiempo Vas adquiriendo más práctica Vas a lo mejor creando otras ideas Y más aún vas inventando personajes ¿Cuáles son los personajes que más destacan en tus TikToks? Que ya comienzan a ser más famosos ¿Por qué hay un Pepe Romo? Pepe Romo es uno de mis personajes primarios Digamos que fue con el que empecé Haciendo una crítica social A las personas Pues que tienen un estilo de vida muy acomodado Que su realidad y su contexto Los hace ser un poco desconectados De lo que realmente vivimos En un país como México Entonces eso te da un área enorme De crear contenido También con un mensaje Para hacer esta crítica social Desde este lado Tengo otro personaje también Que es de los más queridos Y a la vez odiados Que es la jefa Esta jefa que representa Todo lo que no se debe hacer Cuando estás a cargo de un equipo Que representa esa cultura vieja De las organizaciones Que ya no checan con las nuevas tendencias Del trabajo Que no buscan mucho este confort De los trabajadores Sino su beneficio propio Entonces ahí también Me da un área muy importante Para hacer igualmente crítica social Tengo a su contraparte Que es Sara Una chica que representa Las nuevas tendencias Que busca generar El rompimiento De estos paradigmas Y de estos ambientes Tóxicos laborales Entonces tengo de todo Lo que hago Es que identifico Una problemática social Y la represento Y la represento Con algún personaje Para que de forma Muy orgánica Y muy satírica Pues represente Estas Pues Quejas sociales Que nos han afectado Y que debemos Por supuesto Mejorar En vías de tener Una Pues una sociedad mejor Y por supuesto Que ambientes laborales Se hizo una tradición Que casi una costumbre Que las personas Que ingresan No todos Pero algunos casos Las personas Que ingresan A trabajar A X lugar Sobre todo Instituciones oficiales Del gobierno federal O local Son los conocidos De no los más capaces ¿Estás de acuerdo? Por supuesto que sí Lamentablemente Los temas de nepotismo Y a mí mismo en México También son Este Pues una Un común denominador Lo he tratado Incluso en videos más serios Por ejemplo En YouTube Tengo un Este Dos videos Hablando De temas de nepotismo Y de cómo El relacionarse Con ciertas personas Puede favorecer Muchas veces La colocación De profesionistas En posiciones Que tal vez Requieran otros perfiles Entonces De una manera u otra Lo que busco Es poner en evidencia Las condiciones laborales Que nos afectan A todos O sea que nadie Es ajeno Aunque nosotros No trabajemos En el sector público O en el sector privado Que seamos A lo mejor Este Emprendedores El mejorar Las prácticas Y las relaciones laborales Son un beneficio Que nos Nos ayuda a todos Como sociedad Y en el mercado laboral O sea Saber identificar bien El talento De cada quien Y saber En qué posiciones Deben de ir Las personas Yo creo que es Indispensable Para el buen funcionamiento De las empresas Públicas o privadas Por último El hecho de que tú Orientes Y entre comillas Apoyes a la clase Trabajadora Sobre todo Para que Se pueda ejercer Y se cumplan Los derechos Que marca La ley federal Trabajo ¿No te da problemas Con la clase empresarial? Sin duda Yo creo que En México No voy a poder Conseguir un trabajo Tradicional Ya Eso es definitivo Pues mira La intención De crear este contenido También debo de hablar Desde mi privilegio Yo ya había cerrado Esta parte De mi vida profesional En temas De trabajar Para alguien más Antes de empezar Con la creación De contenido Yo ya estaba Dando consultoría Privada En temas De desarrollo Organizacional A diferentes Empresas Pero De una forma Externa Entonces Este sí Ya no voy a poder Llegar a una entrevista De trabajo Sin que me digan Ah sí Yo ya te vi Muchísimas gracias Mejor ¿No? Pero Creo que vale la pena Creo que vale la pena Tomar este riesgo Porque La idea de ayudar A la gente Que efectivamente Conozca sus derechos Que podamos crear Mejores condiciones Laborales Creo que Vale Vale mucho la pena Entonces Pues sí Fue un volado Que tomé una decisión Y pues Aquí estamos En este camino Ahora de De compartir El contenido De calidad En materia laboral Pues con el gusto De saludarte Y de que Haya estado Con nosotros Aquí En Gaceta Social Nuevamente Nuestra felicitación Quisieras agregar Algo más Que nos falte Tocar en esta charla Pues agradecerles a ustedes Su tiempo El espacio Y por supuesto Invitarlos A que compartamos Contenido de calidad Que busquemos Que esta maravilla De la tecnología Que tenemos a la mano Todos Siempre nos deje Un valor agregado Como consumidores Y que Este Pues Hay contenido De todo Pero siempre Busquemos Dejar un extra En aquellos Que nos hacen El favor De ver Nuestra creación Muy bien Pues qué gusto Saludarte Tania Que sigan los éxitos Esta es tu casa Gaceta Social Esperamos Pronto platicar Contigo Muchísimas gracias Un saludo a todos En el estudio Y a tu amable auditorio Un abrazo Síganme en mis redes Muy bien Muchas gracias Adiós Hasta luego Continuamos aquí En Gaceta Social Seguimos transmitiendo En vivo Vamos a ver El video Número 10 Estamos En espera De la licenciada Elizabeth Quintanar Secretaria de Turismo Del gobierno Del estado de Hidalgo Con quien tendremos Una entrevista Esperemos que no tarde Vamos a ver este video Que es el número 10 Y regresamos nuevamente Aquí en Gaceta Social El gran cantante Y guitarrista Gustavo Pérez Ortiz Chaniz Y la extraordinaria Cantante de Ranchero Lupita Lisset Originaria De la población Del Arenal Hidalgo Quienes el sábado anterior Se presentaron En las instalaciones De Casino Life Pachuca Para deleitar Con sus interpretaciones A los asistentes Que estuvieron presentes En dicho evento Hola Mi nombre es Lupita Lisset Mucho gusto De estar aquí Compartiendo Este gran evento Con nuestro amigo Chaniz Bueno Soy originaria De San José Tepenene El municipio Es el Arenal Hidalgo Inicialmente Pues yo Cantaba En la escuela Como todo niño Que quiere ser Artista Más adelante Pues me fueron Invitando A diversos eventos Y es así como Nació el amor A lo que es La música regional mexicana Me gusta mucho también El bel canto Entonces nos preparamos Con algunos maestros Que pues ya nos enseñan Algunas sopranos Como Emma Calo De San Luis Potosí Y Martín Silva De la ciudad de Actuación Y pues en las redes sociales Nos pueden encontrar Como Lupita Lisset Estamos en Facebook En Youtube También como Lupita Lisset Ahí pueden ver Algunos videos Que hemos grabado También en Instagram Como Lupita Lisset Soprano Y pues encantada De estar aquí Y bueno Pues vosotros Con mucho cariño Estamos defendiendo En vivo De la tenda social Gracias por la invitación Es nuestro amigo Chiarín Y solitarre Con mucho cariño El herradero Ay, qué lindas Qué rechulan Las fiestas De mi rancho Con sus chinas Mariachis Y canciones Y esos chiarros Que traen El sombrero Ancho Qué bonita Esa llegó A la sala Y pajarela Malazarla Y echarle Una mangana Y botarle El herradero Que rechule La fiesta Del vacío Ay, qué lindas Sus hembras Y su sol Reconcitos Que guardan Amor mío Ay, mi vida Y el herradero Es mi corazón Y ahora Vamos con esto Y no me va Y arriba Pachuca La bella Y losa Sí, señor Amor mío Es a darse un buen que vos, esa yegua que viene el potrero, sobre su buena paliva lo del patrón. Las mujeres, arriba las mujeres, mi señor, han de ser como todas las otras casas, que se engrinen y se avanzan con sueños, y no pueden llevar fin de tres años, que rechule la fiesta del vacío. Ay, qué lindas sus semillas y su sol, rinconcitos que guardan el amor mío. Ay, mi vida, tuyo es mi corazón. Gustavo, por parte de Casino Live, de Nos Date Ayudar, y dándole apoyo y difusión a este evento, en el cual organizamos, organizó él, mejor dicho, y yo me sumé con mucho gusto. Claro que sí. Señor Gustavo, ¿puede contarnos cómo surge el evento, cómo fue que consiguió todo esto, y qué fin tiene toda esta parte del evento? Bueno, antes que nada, mi nombre es Gustavo Pérez Ortiz, mejor conocido en el ambiente artístico como Chanice, y su guitarra hidalguense. La finalidad es de que la Fundación Ámbar, AC, me hizo el reconocimiento de nombrarme como coordinador de la cultura y las artes. Yo sé que el Casino Live está haciendo todo lo posible desde el concurso pasado que hubo de cantantes, en el cual participé, y pues agradezco ese gran apoyo para seguir impulsando el talento hidalguense. Ok, me habías comentado que es un homenaje, el fin de todo este desayuno, de esta convivencia dentro de este casino, tiene un fin, es un homenaje a quién. El homenaje es a un servidor, por mi trayectoria artística ya desde los 11 años tengo 62, y todavía seguimos en los reflejos de los escenarios. 18 años en el Palacio de Gobierno, tocando al principio del evento, del 15 de septiembre, compartiendo escenarios como con la India María, Charlo Abitia, las Nenas, los Tecolines, Francisco Javier, Maribel Guardia, Ana Bárbara, y muchos artistas que se presentaban. Hice ocho años ahí, y también en un programa muy conocido por todos de Pachuca, de cómo era el Radio 98.1, sin hacer la competencia, ¿verdad? Pasando las leyendas hidalguenses y otros cuentos. Y bueno, un saludo a donde quiera que se encuentre mi gran amigo Félix Castillo García, que era el titular del programa. Y bueno, para el licenciado Gerardo Hernández, de Gaceta Social, que verdaderamente siempre está en todos los eventos de esta ciudad de Pachuca, mi bella y dosa. Y para todos ustedes, con mucho cariño, la canción del gobierno minero, para todos ustedes, de un servidor Charisse, su guitarra, y la iglesia. Saludos a Fundación Ambar, que está muy presente. Todos los agradezcan que estén aquí con nosotros. ¡Ve a esto que dice así! Las calles de mi ciudad, un minero cantando va, y al ritmo de sus canciones con su guitarra, cantando va, y al ritmo de sus canciones con su guitarra, cantando va, y al ritmo de sus canciones con su guitarra, Arriblerola, mi nero cantando va, Arriblerola, va cantando por tu lugar. Arriblerola, mi nero cantando va, Arriblerola, mi nero cantando va, Arriblerola, mi nero cantando va, Adero Lerola, fue cantando por su ciudad, Adero Lerola, un finero cantando más. Adero Lerola, un finero cantando más. Bien, continuamos en Gaceta Social, transmitimos en vivo desde la ciudad de Pachuca, Hidalgo. Vamos a hacer una pausa y regresamos nuevamente al programa. San José, Chiapa, 2023, del 17 al 20 de marzo. Hola, ¿qué tal mi gente bonita de San José, Chiapa, Puebla? Qué gusto poder informarles que, primero Dios, llegamos con toda la música de la familia Domínguez este próximo 17 de marzo. Vamos a estar allá con todos ustedes en la coronación de la reina Giovanni Domínguez y su grupo con clase. Llegamos con todo el legado que tú ya conoces. Así que, pues, muchísimas gracias al ingeniero Arturo Graciel López por la invitación para llegar con todos ustedes este próximo 17 de marzo. Así que, ya lo saben, familia bonita, vamos a pasarnos una noche chévere con mucha música para bailar y para ponernos románticos. Giovanni Domínguez y su grupo con clase totalmente confirmados. 17 de marzo del 2023, San José, Chiapa, Puebla. Nos vemos por allá, primero Dios, gracias. Alín, Alín, regresa a mí. Amor se escribe con llanto, con llanto del corazón. Giovanni Domínguez, con clase. Expo Feria San José, Chiapa 2023. Dale en marcha la transformación con el reemplacamiento 2023. Realiza tu trámite en línea ingresando al sitio portal tributario.hidalgo.gob.mx y recoge tus placas a partir del 16 de enero en las oficinas de Hidalgo Pagos o en el macrocentro de reemplacamiento ubicado en las instalaciones de la feria. Protege tu patrimonio con el seguro de responsabilidad civil. Este 2023, dale en marcha la transformación. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, ya estamos nuevamente en el estudio. Transmitimos en vivo desde la ciudad de Pachuca Hidalgo y ahora doy la bienvenida a mi compañero Fernando Funes, periodista de muchos años, bueno, de algunos años. Algunos años, gracias, Eduardo. Estoy muy bien, otra vez aquí compartiendo contigo el micrófono. Y vamos a comentar algunas cuestiones de la visita del secretario de Turismo, Miguel Torruco, aquí a la capital del estado. En el barrio del Arbolito. En el barrio del Arbolito. Barrio Mágico. Para ser el cuarto barrio mágico en el país. Y el primero en el estado. El primero en el estado, ¿no? Porque a lo mejor las personas que nos escuchan o nosotros mismos estamos acostumbrados al término Pueblos Mágicos. Sí. Entonces, Pueblos Mágicos, que son siete, este es Huasca, Huichapan, Mineral del Chico, Pueblos del Monte, Tecozablas, Enpuala y Simapán. Vamos a platicar de eso, del barrio mágico, ahora el arbolito. Pero bueno, continuando con esta charla de las actividades que realizan los amigos de la Secretaría de Turismo, vino Alexa Castro al barrio de Las Palmitas para presentar, pues, una parte de su disco, de varias canciones, y ha estado en varias locaciones del estado. Turística, desde luego, pues, para promover el turismo. Entonces, es importante, ¿no? Es otra nueva idea, digamos, de la Secretaría de Turismo. Este, en los últimos meses, y a raíz de que entró este nuevo gobierno, se ha estado dando una gran proyección al estado, la Secretaría ha estado realizando un gran trabajo porque ha visitado municipios que se habían dejado, a lo mejor, por ahí en el olvido, como Simapán, como Tecozautla, este, varios municipios, Actopan, este, y eso ha llamado la atención de los productores, como ahora con esta cantante, su hija de Daniela Castro, que vino a hacer un videoclip ahí en Las Palmitas, que es, quienes la conocemos, es una, es un, igual, un barrio. Es un barrio emblemático. Que es emblemático y que lo pintaron muy pintorescamente, este, y eso es lo llamativo, porque es a nivel internacional. Sí, cuando entrevistamos a Alexa, bueno, aquí hay varios, varios barrios tradicionales. Por ejemplo, el arbolito es, a lo mejor, el básico, el fundamental, el primero, porque con las minas, el trabajo de las minas, por ahí empieza a formarse Pachuca, pero ella escogió el barrio de Las Palmitas por la policromía de las casas. Exactamente, y para los que es, bueno, yo, por ejemplo, que soy de Cubitos, pues ahí tenemos la, la cruz, donde se hace el vía crucis, y Cubitos, pues, fue igual un barrio y es una colonia que, la verdad, no tiene así un atractivo como el barrio del arbolito, como para que más adelante lo pudiera considerar, pero, este, tenemos muchísimos barrios aquí, el atorón, este, todos los que están ahí, pegados a lo que eran las minas. La Palma, la Palma, la calle de Galeana, Galeana, sí, el Mosco, la Violeta, la Violeta, que, el Porvenir está por ahí también. Que sí, que parece ser que también se han tomado en cuenta, y lo importante de esto es que, en la visita del secretario dio a conocer que, se van a pintar 140 casas, y, obvio, se van a remodelar ahí, las callecitas que son muy pintorescas, quienes visitamos continuamente el barrio, van a hacer la circulación, ya que sea nada más un solo sentido, para hacer como un círculo, no que antes era doble sentido, y era un poco complicada la entrada. Bueno, ahora, hablando de actividades turísticas, necesitamos, o necesitan ellos, promover, y así va a ser, ya en el barrio, el barrio mágico, yo creo que empezarán a pensar de qué manera lo utilizamos, lo aprovechamos, le damos su promoción, y le llevan empleo a la gente, hablando de cuestiones turísticas, entonces, yo creo que no está lejos el tiempo de que vamos a ver actividades artísticas, culturales, deportivas, etcétera, gastronómicas, principalmente, gastronómicas, para que la gente de ese barrio tenga fuentes de ingresos, eso es importante, la fuente de empleo. Platicando con algún funcionario, no creo de ese nombre, porque son varios, para no meter a ninguno, el proyecto va encaminado a eso, quieren fomentar principalmente el comercio, para que los visitantes llegan y digan, puedo comprar una artesanía, o puedo comerme aquí un plato de un consomé, una barbacoa, un pase, y puedan ir a conocer el barrio, y como dices tú, con un atractivo de un cantante por ahí, o actividades culturales, y todo eso, que estás mencionando, lo cultural y deportivo, pero principalmente, que sea atractiva la visita para la gente, quieren hacer una especie de proyecto, como cuando inició lo del primer pueblo, en el Real del Monte, cuando empezaron a remodelar el Real del Monte, durante la gestión de Jesús Murillo, le cambiaron totalmente la cara al Real, y así quieren empezar con esos barrios de Pachuca. Bueno, pues ahí estuvo Gaceta Social de Producciones Cofilm, en ese evento, y bueno, editamos este material, que es el video número 7, en donde vamos a ver lo que sucedió en esta ocasión, aquí en el popular barrio de Las Palmitas, aquí por la colonia Cubitos, el cerdo de cubitos, ahí pegadito a cubitos, espaldas de cubitos. Bueno, vamos a ver el video. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saludamos desde la ciudad de Pachuca, Hidalgo, a través de Producciones Cofilm, TV Hidalgo, Voz e Imagen y Croma Multimedios, para informarles que Alexa Castro, quien es hija menor de la actriz Daniela Castro, se presentó este viernes 24 de febrero, en el tradicional barrio de Las Palmitas de Pachuca, Hidalgo, para dar a conocer el lanzamiento de su carrera como cantante. Este evento fue organizado y promovido por la Secretaría de Turismo del Estado de Hidalgo, que preside Elizabeth Quintanar. Alexa y su equipo de producción eligieron locaciones del Estado de Hidalgo para grabar sus videos. Que a través de tu voz puedan conocer absolutamente lo que tiene el Estado de Hidalgo. Enhorabuena, muchas felicidades y todo el éxito del mundo. Estoy más que agradecida Muy feliz de estar aquí Muy feliz de que mi lanzamiento vaya a ser en este maravilloso estado Bueno, en este momento me siento feliz nerviosa emocionada y con nostalgia también y ahorita que estoy aquí digo, wow, o sea ya estoy aquí y lo estoy logrando y es un paso más para adelante agradecer también a la prensa por estar aquí porque sé que es importante y gracias a ustedes podemos transmitirle a muchas personas pues todo lo que está pasando listos puede ser que este último beso no muy bien me dejó puede ser que lo que tú me hiciste esa noche me dolió decirme adiós no te importó ahora sé ahora entiendo que cuando te fuiste gané más se acabó ya borré tus pasajes ya no me vuelves más no no me vuelvas a llamar y si te miro otra vez no serás solo para agradecerte si te fuiste tú y me llego a hacerte ahora me río porque contigo te lo pones ropa el tiempo perdido y si te miro otra vez no vas a mostrar que soy diferente si la niña se volvió independiente como te explico no me complico no me busques más no te necesito pedir perdón ya no funciona buscarte a otra mira que tú son las suertes que llora me dile a tus amigos que me has perdido darme serenarte en mi casa está prohibido yo no sé lo que tú estás pensando te de qué no me trae pasado te amo mucho éxito pero detrás de esto hay cuestiones muy importantes de tipo social número uno qué bueno que hayan elegido al estado de Hidalgo porque la gente de Pachuca y del estado requiere de empleo y entonces el turismo pues genera muchas fuentes de trabajo hermoso la gente hermosa y por supuesto que acabas de mencionar algo muy importante los empleos el turismo y sobre todo el estímulo para toda la gente de Pacula de todos los municipios de Hidalgo yo quiero hacer una invitación a pues nuestro señor gobernador a que nos apoye nos apoye porque estamos con todo para estar de la mano con Hidalgo que bueno que sea el barrio de las palmitas donde presente hoy su evento fíjate que estamos muy contentos con todo el éxito del mundo estoy seguro que le va a ir muy bien porque es un gran talento mexicano que estoy seguro que tendrá grandes éxitos este es el inicio de una gran carrera bueno pues opinión de este evento y qué importante también que se haga aquí en el barrio de las palmitas muy emocionada son muchas locaciones cuántas son mi amor son como 10 son como 10 locaciones ella se enamoró no conocía Pachuca es muy joven está iniciando su vida musical y cuando le llegan imágenes de Hidalgo ella dice yo quiero iniciar ahí la grabación de mi primer video que va a ser exitosísimo porque tiene una gran voz tiene el ADN artístico en las venas y elegir Hidalgo a mí me parece espectacular fue Prismas fue Pacula fue Pachuca hubo agua viento entonces de todo y estamos muy felices que ella haya elegido Hidalgo porque además primero lo conoció lo recorrió la conquistamos y está aquí haciendo todo este espectacular video de grabación y donde lanzamos su carrera ¿qué nos comentas acerca de esta tu presentación? ay pues que estoy muy emocionada muy contenta de estar aquí y muy feliz de que todos mis videoclips sean aquí en Hidalgo en este hermoso lugar en el barrio Palmitas soy fan me encanta y estoy muy emocionada por empezar agradecemos el favor de su atención y le deseamos mucho éxito para Alexa en su carrera como cantante que hoy inicia gracias muy bien bueno una aclaración y una disculpa en el en el título es Sergio Baños Rubio nos faltó Baños por ahí la edición muy bien pues felicitaciones a los amigos de la Secretaría de Turismo por este evento hace algunas semanas platicábamos en una charla informal con la Secretaria Liz Quintanar desde aquí le mandamos un saludo sobre esto de las producciones que se están acercando más a Hidalgo ahora tenemos gracias a Dios el AIFA el Aeroporto Nacional de Felipe Ángeles que aunque no estás enteramente en Hidalgo va a traer mucho turismo y ahora con el tren rápido que también estará y decía la Secretaria pues con todos los pueblos mágicos que tenemos con los próximos pueblos si no mal recuerdo que se van a llamar pueblos de independencia que va a ser Tecozaura Huichapan y Nopala va a traer mucho más turismo y ahora con el barrio este y platicamos sobre de eso de que ya los artistas las producciones Televisa TV Azteca Telemundo todas las están volteando para Hidalgo y Hidalgo este se va a potenciar muchísimo y va a ser punto fundamental en el gobierno de Julio Menchaca Salazar porque el turismo genera muchos ingresos va a generar más empleos va a generar más atractivos para el turismo internacional y todo eso va a ser en beneficio para quienes vivimos en el estado de Hidalgo este y platicando con la Secretaria que es una persona que le pone mucho mucho amor a lo que está haciendo mucha pasión y hemos visto las relaciones que ahorita tiene con los estados de Puebla Tlaxcala Veracruz que están intercambiando su cultura su gastronomía sus tradiciones como el pasado carnaval que se realizó aquí en la capital ahora importante esto porque porque hay que descongestionar ya los pueblos mágicos tradicionales el Real del Monte Huascas en Palabra verte un domingo y olvídate es un caos bueno entonces buscando este tipo de opciones para otros pueblos otros municipios del estado de Hidalgo desconcentras y le das más opción a la gente ahora geográficamente Hidalgo está ubicado de manera muy especial para la cuestión turística porque la gente del estado de México Puebla Tlaxcala y México la ciudad de México lo que quieren es salir cerca entonces Hidalgo para que vengan a distraerse a liberarse un poquito del esmoje etcétera etcétera entonces es una gran oportunidad ahora para los hidalguenses y para turismo ahora pues si está trabajando la secretaria porque si vino el secretario de turismo federal Miguel Torruco aquí a Pachuca y al barrio del arbolito esa es una gran señal de que entonces hay un trabajo coordinado y se le está dando importancia a Pachuca en ese sentido a Hidalgo no y principalmente el secretario de turismo este se ha visto que es un gran aliado del gobierno porque igual estuvo en Tecozautla y todas las visitas que ha realizado siempre ha venido a aportar algo y me consta he estado en reuniones o cuando ha venido de visita siempre ha sido para beneficio de Hidalgo y lo han visto ahora el estado de Hidalgo como una joya ¿por qué? porque tenemos aparte el arco norte y como dices tú perdón ahorita perdón que te interrumpa el video 8 por favor porque este es un video que subió la secretaria vamos al video para que sigas comentando y sigue comentando por favor adelante si estamos hablando de que hay muchísimos atractivos aquí empezando por los balnearios las los los conventos los conventos iglesias bosques cascadas o sea Hidalgo es un manjar para los turistas alguna ocasión igual en una comida que tuvimos con unos compañeros que trajeron amigos de bueno no eran mis amigos unos conocidos de Italia de Suiza de Argentina nos decían que estaban maravillados y nos tocó una nevada en Real del Monte nos decían que ni siquiera en Europa había visto algo tan parecido como eso con tantos bosques ¿no? y es la parte fundamental ahora a lo mejor este entre otros detalles uno que ha estado en algunos pueblos mágicos la calidad y precio va a ser importante eso es muy importante porque que no abuse en el precio en la calidad y que haya calidad de los servicios hoteleros gastronómicos etcétera y seguridad ¿cierto? son puntos que han tocado o sea que continuamente le dan cursos a servidores públicos bueno los que dan servicios en los restaurantes hoteles y un punto igual que tocamos es que dice de seguridad Hidalgo a diferencia de otros estados que son muy socorridos por decir Acapulco Puerto Vallarta pero tienen el problema de la inseguridad Cancún ni se diga Hidalgo no a pesar de la cercanía con el Estado de México con la Ciudad de México con los estados de Veracruz que son peligrosos la verdad Hidalgo se ha mantenido en un nivel no tan alto de peligrosidad y es un atractivo para quienes quieren visitar Hidalgo y te digo la cercanía entras por Querétaro estás aquí en menos de dos horas entras por Arco Norte en 45 minutos llegas a Real del Monte te quedas en Cuchapan ajá o sea por cualquier por cualquier lado quieres entrar en Cuchapan etcétera etcétera o sea estamos en un lugar privilegiado y y la secretaria ha tomado eso mucho en cuenta Liz Quintanar porque se ha enfocado en empezar a difundir al Estado en todos los espacios que ella ha tenido siempre a los del Estado y esos videos que le mostraron al secretario de Turismo Federal fue muestra de ello bueno saludos entonces a Liz Quintanar secretaria de Turismo la esperamos aquí en Gaceta Social o en Producciones Cofilm cuando ella guste y tengamos un espacio vamos a hacer una pausa una pausa y regresamos nuevamente aquí al estudio porque ya está el maestro Néstor Flores Morita quien nos va a platicar del próximo evento de aniversario de la Escuela Secundaria Federal número uno ¿verdad? ahorita vamos a hacer una pausa y regresamos nuevamente con ustedes San José Chiapa dos mil veintitrés del diecisiete al veinte de marzo esta es la banda con un estilo único inigualable yo quiero mirar soñadora si queremos invitarlos el próximo sábado dieciocho de marzo a San José Chiapa Puebla gracias al presidente municipal el ingeniero Arturo Graciel López y al ayuntamiento que se complacen invitar a todo el pueblo a las mañanitas tradicionales a nuestro santo patrono son tus amigas de banda soñadora se acabó al compás de este sueño baila, brinca y salta sin parar y bailele, bailele banda soñadora expoferia San José Chiapa dos mil veintitrés dale marcha a la transformación con el reemplacamiento dos mil veintitrés realiza tu trámite en línea ingresando al sitio portal tributario punto hidalgo punto go punto mx y recoge tus placas a partir del dieciséis de enero en las oficinas de hidalgo pagos o en el macro centro de reemplacamiento ubicado en las instalaciones de la feria protege tu patrimonio con el seguro de responsabilidad civil este dos mil veintitrés dale marcha a la transformación el yoga tiene la gran bondad de lo que venimos a buscar nos da eso y nos da mucho más Har Hari Yoga es un proyecto que busca acercar el yoga a las personas en todos los niveles en los que se encuentren que tengan años practicando o que apenas vayan empezando nuestro propósito es que todo lo que las personas puedan también compartir desde este lugar sean actividades que nos permitan nutrirnos que nos permitan crecer para de esa manera poder ir generando juntos juntas un mundo mejor en todas nuestras clases son multinivel es decir que cualquier persona puede entrar a la clase vivir la experiencia física emocional y mentalmente los servicios que ofrecemos actualmente son las clases de yoga clases de tai chi talleres de astrología sesiones de terapia sonora de terapia con cuencos de bronce del Himalaya terapia psicológica con un enfoque humanista de musicoterapia siempre vamos a estar muy contentos contentas de recibirles Arahari es esa casa abierta para todos y para todas yoga nos da lo que nos falta y nos quita lo que nos sobra solo fuel injection ingeniería mecánica automotriz especialistas en toda la línea de Mercedes-Benz afinación de motor frenos el estado físico de la suspensión entre otros solucionamos las fallas de tu Mercedes-Benz te informamos del estatus general de tu bebé contamos con equipo original solo fuel injection ingeniería mecánica automotriz dale marcha a la transformación con el reemplacamiento 2023 realiza tu trámite en línea ingresando al sitio portal tributario.hidalgo.gob.mx y recoge tus placas a partir del 16 de enero en las oficinas de Hidalgo Pagos o en el macro centro de reemplacamiento ubicado en las instalaciones de la feria protege tu patrimonio con el seguro de responsabilidad civil este 2023 dale marcha a la transformación muy bien regresamos aquí a Gaceta Social y ahora con todo respeto enviamos un saludo a la presidenta del DIF estatal Eda Araceli Viterramos ¿por qué? porque bueno pues también están trabajando ¿verdad? en beneficio de la niñez del estado de Hidalgo y pues vamos a invitarles porque viene el Buki viene el Buki en un evento que promueve el DIF estatal para el 8 de mayo 8 de mayo el 6 de mayo el 6 de mayo aquí está el 6 de mayo un evento a beneficio aquí estamos viendo el video Marco Antonio Solís Pachuca Hidalgo sábado 6 de mayo 2023 instalaciones de la feria los precios accesibles se ven en la parte de abajo 500, 950, 1400, etcétera y bueno pues ya ahí usted puede ver varias de las plataformas donde puede obtener sus boletos importantes ¿no? la actividad que realiza el DIF estatal también en beneficio de los niños en beneficio de los niños y de la sociedad casi en general porque si de la familia igual es el esposo del señor gobernador este se ha realizado un trabajo de lo que llamamos a pie visitando muchas regiones del estado principalmente de las marginadas que si no estoy mal ella es de la región huasteca oriunda de por allá y se ha enfocado también mucho ahí pues conoce completamente bien la huasteca y se ha enfocado estoy acompañándola en el Valle del Mezquital y también con o sea una persona que está haciendo todo de corazón pero comprometida con la gente más necesitada y ese evento es para esto para recaudar más fondos vamos a verlo nuevamente ya Mel si no es molestia vamos a nada más para reafirmar para que el público tenga la información entonces el Buki Marco Antonio Solís Pachuca Hidalgo sábado 6 de mayo del 2023 en las instalaciones de la feria ojalá que asistan se divierten y además aportan para beneficio de los niños del estado Hidalgo y la familia ¿verdad? bueno pues ahí está la invitación y bueno para abundar más en el tema la señora Edara Sely Viterramos resulta que me informan días pasados que fue alumna de la secundaria federal número 1 y bueno vamos a dar la bienvenida al maestro Néstor Flores Morita que también es ex alumno de la secundaria federal 1 ¿verdad maestro? así es licenciado muy buena tarde estoy escuchando y viendo el video pues resulta que la licenciada Edara Sely Viterramos egresó en la quinta generación de mi grupo B ¿estuvo con usted? casualmente sí así es licenciado sí lamentablemente digo en este caso no va a poder asistir a nuestro evento por la misma agenda que ya tiene bueno programada con anterioridad antier me hablaron del DIF estatal precisamente para comentarme esta situación pero bueno pues ella siempre había asistido a nuestros eventos sobre todo de mi grupo que nos reunimos una vez al año sí porque usted nos va a comentar ¿verdad? del evento que realizan año con año en la secundaria federal número 1 y bueno ya se hizo como una moda entre comillas que ahora la gente quiere estar en la federal 1 y la gente quiere llevar su ropa a la tintoría del norte ¿eh? por algo cerrado a la tintoría a la tintoría del norte ahí en el jardín donde siempre la hemos llevado sí, hasta la fecha sí, hasta la fecha así el licenciado pues este remontándonos un poquito en el tiempo pues también el licenciado Miguel Ángel Osorio Chong y su esposa la licenciada Laura Ibernia Vargas Carrillo también son egresados de la secundaria de la honorable secundaria federal número 1 oiga una vez entrevisté a la señora Lupita González que es la dueña de los salones Perla y si no recuerdo en su entrevista a ver si estoy si no estoy mal me comentó que había sido alumna de la federal 1 también también licenciado ella fue parte de los estudiantes ahí en la 1 y pues mi reconocimiento y agradecimiento porque esta es la cuarta edición que vamos a hacer del reencuentro generacional ¿verdad? no tiene nada que ver con alguna generación específica ni con la propia escuela es una iniciativa de cuatro maestras ¿verdad? dos de las cuales pues lamentablemente ya no están con nosotros la maestra Graciela Soto Peregrina y la maestra Rosita pero todavía están vivas la maestra Gloria Soto y la maestra Susana Avilés entonces pues sí nos ha dado todas las facilidades ¿verdad? para llevar a cabo este evento si ven la invitación ahí dice que nos mantuvo el precio el mismo precio del año pasado para no afectar la economía y eso ha redundado bastante porque vamos a sobrepasar a los 300 asistentes inclusive ustedes están cordialmente bueno ustedes están cordialmente invitados y bueno este nuestro agradecimiento porque vamos y nos atiende con toda la amabilidad y aparte nos va a regalar una hora de mariachi para este día ¿Lupita? sí de su ahora sí que de su bueno de su cuenta de su cuenta quise decir bueno oiga a ver les da risa platíquenos por favor cuándo es el evento y en dónde a qué les da risa muy bien pues el evento va a ser en una fecha muy conmemorativa el 18 de marzo del presente ya ya la tenemos en puerta y va a ser en el salón Perla desde la primera vez las maestras que mencioné en Paz Descanse eligieron ese salón porque es uno de los más grandes tiene rampa verdad para gente pues ya la mayoría somos de edad cambiaron la alfombra bueno está totalmente en condiciones de lo mejor para que nos divirtamos como siempre ha sido el año pasado tuvimos el gusto de acompañarles ahí sí ¿verdad? claro que sí licenciado oiga platíquenos a ver este como cuántos llevan ya vendidos ya me dijo usted que vendieron cuántas mesas no las 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 mesas porque se enoja la señora Lupita bueno es un decir pero como están por mesas pues ya tenemos más de 300 personas bueno les decía pues bueno ya vamos hasta la mesa 40 y esperamos que se animen más quisiera hacer este comentario para ver si así se animan las generaciones llamé encontré el número del profesor Javier Gómez Fuentes mi maestro de español que nos enseñó tuvo tenía una forma muy específica muy para enseñarnos la acentuación de las palabras él radica actualmente en Simapán tiene 84 años se emocionó demasiado y me dijo que aún maneja y va a venir manejando desde aquel lugar ahorita que mencionaban bueno en los pueblos históricos y todo eso pues va a pasar por ahí mejor él que a esa edad y en esas condiciones va a venir desde Simapán a algunos que viven aquí mismo en la ciudad capital y no se animen a asistir ojalá y eso los motive sí también acá Luis Corrella el director de la federal uno y bueno también les tengo un mensaje en propia voz del profesor Sergio Galindo Aguilar verdad que pues algunos ya me lo habían matado a mi profe me dijeron que ya había fallecido y pues no 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 todavía tenemos el gusto el privilegio de que viva y que siga siendo que tenga una mente tan bueno tan abierta que tenga tantos recuerdos que tenga un sentido de humor a toda prueba verdad les envía un afectuoso saludo a todos a todos lamentablemente él sí ya no puede viajar por la edad pero está con nosotros en cuerpo mente y corazón como dicen por ahí en otras religiones oiga también estuvo con ustedes el año pasado la estudiantina que por el 68 participó en el programa estudiantinas que estudian domingo 8 de la noche canal 4 con doctor león michel y pili y gaos así es la estudiantina miren en esta ocasión pues por cuestiones yo creo de la pandemia y todo eso no se organizaron van a estar cuatro o cinco miembros de la estudiantina pero precisamente estábamos estructurando ya el programa y pues quizá solamente tengan una pequeña participación hablé personalmente con bueno le decíamos Borja verdad este pesotero y yo siempre pensé que así se apeidaba pero no licenciado era el parecido físico que tenía con aquel entonces centro delantero de nuestra selección mexicana Enrique Borja era el que bueno comandaba la bueno no comandaba tenía la responsabilidad de cuando le preguntaban se retiran o continúan y siempre dijo continuamos verdad y recuerdo que hace poquito usted hizo un bueno un programa precisamente enfocado hacia reconocer esa invencible estudiantina como ya la bautizamos nunca le ganaron en realidad y competía contra escuelas no solo de nuestro nivel bueno me refiero a secundaria sino de prepa y hasta una que otra universidad no me tocó estar ahí en esa escuela desgraciadamente yo fui un día después de las inscripciones yo quise estudiar ahí no se me dio pero si un gran amigo yo viví en las casas del profesor Evo Dio Gándara ahorita que toca de las estudiantinas él me empezó a enseñar a tocar el acordeón y ya daba clase ahí en la secundaria ahorita apenas igual con su hija bueno yo hasta la amistad con sus hijos la llevé con la familia y aparte de grandes personalidades que han salido de la secundaria grandes maestros o sea destacadísimos maestros que salieron de bueno que impartieron clase ahí a muchos de ustedes y este la verdad desde aquí se les manda un abrazo y un reconocimiento a los que todavía nos acompañan y los que se adelantaron como nuestro profesor Evo Dio que tiene poco más de un año que falleció de Cubitos de Cubitos ahí en la calle de Puebla en la calle de Puebla bueno entonces repetimos el día por favor como no licenciado mire es el sábado 18 de marzo desde las 2.30 pueden acceder al al salón y empezaremos el programa a las 3 para servir puntualmente la comida a las 4 como le comentaba dado que los la señora Lupita nos ofreció una obra de mariachi pues va a actuar de una cantante bueno famosa verdad Santa María Vergara también ex alumna de la misma escuela y bueno todavía nos van a acompañar algunos maestros de los que tenemos el privilegio de de que estén vivos verdad la maestra Carolina Montaño Marlene la maestra Marlene la maestra Irma el profesor Isaías su esposa Susi el profe Simón Oyer Vides y el ya mencionado profesor Javier Gómez Fuentes que bueno muchos lo recordamos como Garrick porque había una poesía que se llama Reyes Llorando verdad él se la puso a uno de mis compañeros y ganó el concurso en ese momento muy bien profesor que gusto saludarlo y entonces pues saludos a todos los amigos de la Federal 1 generación 69 72 saludos para todos ellos y por allá estaremos acompañándolos de producción Scofield Gaceta Social muchas gracias por la oportunidad licenciado esta generación somos de la quinta y pues no puede seguir ese día no puede ese día ya tiene trabajo ex alumno de ahí de la Federal 1 si ya le hice la invitación la vez pasada licenciado si bueno muy bien ahí no no hay falla pausa o mandamos el siguiente video pausa el siguiente video bueno pues llegamos a la sección personajes hidalguenses y ahora tenemos o tuvimos una entrevista con Cresencio Muñoz allá en Huáscar entonces vamos con esa entrevista y regresamos a platicar porque todavía nos falta aquí una entrevista con Paulina Martínez de Ecuestre Integral Equinoterapia regresamos después de esta entrevista en el programa Gaceta Social de hoy charlaremos con uno de los personajes más reconocidos de la turística e histórica población de Huáscar Hidalgo el profesor Cresencio Muñoz Centeno en su trayectoria de vida ha sido docente y empresario propietario del restaurante El Sabor del Campo en dicha población y en este escenario se han realizado un sinnúmero de eventos que han tenido como finalidad primordial la promoción y difusión de la cultura Bienvenido a Gaceta Social el profesor Cresencio Muñoz Centeno San José Chiapa dos mil veintitrés del diecisiete al veinte de marzo Muchachita ten cuidado Muchachita me has clavado una flecha de cupido ya me siento enamorado Hola que tal mi gente bonita de San José Chiapa Puebla que gusto poder informarles que primero Dios llegamos con toda la música de la familia Domínguez este próximo diecisiete de marzo vamos a estar allá con todos ustedes en la coronación de la reina Giovanni Domínguez y su grupo con clase llegamos con todo el legado que tú ya conoces así que pues muchísimas gracias al ingeniero Arturo Graciel López por la invitación para llegar con todos ustedes este próximo diecisiete de marzo así que ya lo saben familia bonita vamos a pasarnos una noche chévere con mucha música para bailar y para ponernos románticos Giovanni Domínguez y su grupo con clase totalmente confirmados diecisiete de marzo del dos mil veintitrés San José Chiapa Puebla nos vemos por allá primero Dios gracias con clase expo feria San José vamos a ver ¡Gracias! Y entonces, en tanto está listo, vamos a darle la bienvenida a la señorita Paulina Martínez, Ecuestre Integral Equinoterapia. Ella nos dirá si el término es correcto. Bienvenida, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues a lo mejor la pregunta obligada, ¿verdad? Platíquenos, por favor, pues qué es la equinoterapia, entre otras cosas. Vamos a ver ahorita algunas imágenes que tenemos en PowerPoint para que sobre esas imágenes vayamos platicando acerca de esto, ¿no? Pero mientras me comenta, por favor, nos comenta. Pues la equinoterapia es un tipo de terapia que se utiliza como terapia complementaria, principalmente para personas con alguna discapacidad, sensomotora, neuromotora o sociomotora. Generalmente, a quienes más acoge la equinoterapia es a niños, niños con alguna discapacidad, no sé, desde síndrome de Down, autismo, niños que tengan algún tema de rigidez muscular, es decir, de espasticidad, porque la equinoterapia tiene tres beneficios básicos, que son el patrón de marcha tridimensional, o sea, cuando un caballo camina, es asemeja al patrón de marcha de nosotros como personas. Entonces, a muchos jinetes que no han podido caminar o no caminan bien, les ayuda a reaprender o a aprender a caminar, entonces es muy benéfico. El segundo beneficio es el calor corporal. Un caballo tiene una temperatura mayor a la nuestra y conforme va caminando y va trabajando, su temperatura aumenta, lo cual ayuda a liberar la tensión muscular de cualquier persona. Ahora, Fernando, las personas que desafortunadamente, porque la vida es así, tienen un hijo con un problema de los que ya menciono, por ejemplo el autismo, tienen tanta información que en su desesperación recurren a muchísimas terapias y entre comillas remedios. En las experiencias que ustedes tienen, ¿han visto realmente resultados para los niños con esas características que verdaderamente les sirven? Sí, bueno, es importante mencionar que la equinoterapia en México tiene pocos años de estar funcionando. Nosotros siempre pedimos a los médicos o a los papás que nos tengan un informe médico y que nos den la autorización del médico o del terapeuta de que los niños tienen la capacidad para poder montar, ¿no? Porque no está indicada para todos los pacientes. Es muy delicado, es muy importante ver para cada quien. Pero, y también no muchos médicos se prestan a recomendar este tipo de terapia. Pero quienes, sobre todo por testimonio de los padres y de los mismos padres que llevan a los niños, hay digamos que estadísticas o resultados muy buenos, ¿no? Y que ellos dicen, yo vengo a equinoterapia y no lo dejo, mi hijo ha mejorado. O, por ejemplo, anímicamente dicen, mi hijo está mucho más contento, mucho más animado, viene aquí con gusto, se da cuenta que puede hacer cosas por él mismo y la relación con la familia también cambia y entre la familia. Entonces, no es algo que está tan estudiado y no hay tantos registros todavía o no lo recomiendan tanto en México, porque sí está investigado y sí está comprobado que ayuda, pero es relativamente nuevo. O generalmente los papás acuden a terapia con agua o a la misma fisioterapia, que también es muy buena. Entonces, que claro que se recomienda, ¿no? Que lo sigan haciendo. Se complementa. Se complementa, exactamente. Fernando. Sí, a mí me surge la pregunta de que la gente luego no se acerca porque cree que es algo caro. Dicen, no, solamente para la gente dinero, ese tipo de, pues de, ¿cómo se llama? De tratamientos. Y me consta que sí es un tratamiento muy efectivo y muy seguro, pero sí como que esa partecita, como decías, que los médicos dicen, no, 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 ustedes vénganse acá a lo tradicional. Mi pregunta es contigo, perdón que te hablo contigo. ¿Cómo surgió la idea de CSNLC? Bueno, pues esta idea surge, de mi parte ya tenía un tiempo de querer hacer este proyecto. Y surge también porque Finca MM, el señor Oscar Monsuri, también tenía esta intención de beneficiar a la gente a través de los caballos. Entonces, a través de mi esposo nos conocimos y pues se hizo esto, se hizo este proyecto. Ya estuvimos ahí. Perdón, pero ¿no es caro? Pues yo creo que hay de todo. Hay terapeutas que cobran caro, hay terapeutas que no. Yo, tratamos nosotros de acomodarnos un poco a la necesidad de cada quien. Se entiende que hay gente que de entrada le cuesta mucho trabajo llegar al lugar, pero pues estamos en pro de aportar también y de apoyar a eso, ¿no? Porque entendemos lo importante que es y el esfuerzo que hace la familia por llevar a los niños. Entonces, no quisiera decir que es una terapia cara, ¿no? Pero cada quien, en cada centro, se maneja de manera distinta. Sí, ¿verdad? Alguna vez estuvimos allá con el señor Monsuri, es allí por la Concepción, ¿verdad? Sí. Son instalaciones de primera y hemos visto que son muy disciplinados, muy cuidadosos, porque también hay que dar la confianza a los padres de que tienen la seguridad de que no vaya a ocurrir algún accidente o que el caballo a lo mejor tire al niño, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, mire, ¿alcanza a ver? Sí. Ah, comento lo siguiente. Esta charla que tenemos con usted, tenía yo imágenes de apoyo, de equinoterapias para niños, pero no las quise, no las quisimos transmitir por respeto a los papás porque requeríamos la autorización de ellos para que salieran en televisión. Entonces, mejor lo dejamos así por respeto a ellos, pero bueno, ya en su momento a lo mejor tendremos algunas imágenes para que los papás vean cuál es el proceso porque es la primera información que tienen porque nada más de palabra se queda uno con la duda, ¿no? Sí, sí, claro. Pero mire, entonces, vamos a las imágenes, se llama Ecuestra Integral, ¿verdad? Sí, bueno, es que este proyecto es importante mencionar que no solo integra la parte de equinoterapia, nosotros también estamos trabajando, le llamamos sesiones a cada clase, en sesiones de desarrollo personal. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor yo no soy una persona que tiene una discapacidad, pero sufro de ansiedad o de depresión o de estrés laboral y entonces nosotros trabajamos con un psicólogo que él fundó su empresa, se llama Valores 7 y entonces él nos da la guía en el área psicológica, yo soy la parte de los caballos para entonces ayudar también por esa parte, ¿no? Vamos entonces a ver la siguiente, mire, y usted nos va comentando, ¿verdad? Hay un opening, Ecuestra Integral, 4 de marzo a las 2 de la tarde. Es este sábado. Este sábado. Este sábado vamos a hacer, digamos, la inauguración oficial del proyecto, como usted lo dice, la verdad tenemos instalaciones de primera, contamos con un techado, que hoy yo agradezco muchísimo porque el sol está terrible y eso también perjudica a los niños, de repente se hartan, ¿no? O los adultos, está en el sol, entonces tenemos esta parte que pues es muy buena y sí, vamos a darle ahí apertura al evento. Eso es. Bueno, y como hace falta más información sobre este tipo de equinoterapia, a lo mejor ya en su momento tendremos la opción de ir haciendo algunos reportajes tal vez para ver cómo avanzan, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces este es, ¿más informes? En mi teléfono puede ser, yo la verdad es que estoy atendiendo a la gente, esto es muy, de darnos un tiempito para platicar con cada persona que está interesada y vea de qué va, entonces ahorita puedo dejar mi número, ponerlo ahí o darlo por aquí. A ver, ¿cuál es? Sí, es 7711-87-1667 o en nuestras redes sociales, Instagram, ecuestre.integral y Facebook, ecuestre.integral. Bueno, a ver, vamos a ver la siguiente diapositiva y usted nos comenta, por favor, aprendamos a cerrar para poder abrir. Así es, aprendamos a desprender para poder insertar, aprendamos a callar para poder hablar, aprendamos a perder para poder ganar, ten calma, esto también pasará. Este es algo que nos compartió Chusa Ucedo, que es el psicólogo con el que estamos trabajando y habla un poco de eso, ¿no? De la parte que comentábamos con él que los caballos son como un espejo, entonces de repente si yo llego enojada, el caballo me lo refleja. Si yo llego ansiosa, el caballo me lo refleja, y también me ayuda a calmarme, entonces por eso es tan terapéutico, no solo para gente con discapacidad, sino para cualquier persona. Ahora, hay todo tipo de caballos, ¿no? Incluso rejoneadores, caballos de carreras, etcétera, hasta para charreados. Pero estos caballos desde luego que tienen una preparación específica. Y usamos caballos que son tranquilos, los entrenamos también para que sean caballos muy controlados, muy dóciles, y son caballos para que niños o principiantes puedan montar. Con toda seguridad. Exactamente. Y después, tipos de sesiones. Eso es lo que comentábamos. Eso es, ya lo comentó esto, ¿ah? Entonces, ecuestre, desarrollo personal, equinoterapia, acompañamiento a psicoterapia, monta deportiva, monta recreativa y sesión familiar. Los beneficios, también los comentó, ¿ah? Entre ellos la postura. Sí, bueno, esos beneficios son para todos, ¿no? Es corregir postura, mejorar la concentración, regular el tono muscular, mejorar respiración y relajación, favorece la ubicación en el presente, incrementa la confianza, autocontrol y autoestima, libera la tensión y favorece la circulación sanguínea. O sea, son beneficios tanto físicos como psicológicos. Bueno, pues aquí están, mire, aquí están las redes sociales, ¿no? Así es, es lo que mencionaba, ahí pueden obtener informes, cualquier persona que quiera acercarse puede visitarnos sin ningún problema, nada más agendar, llamarnos para saber cuándo gustan ir y sin ningún compromiso pueden visitarnos. Bueno, en esta cortesía que le estamos obsequiando a usted, en un afán también de que nosotros como televisora y como programa tengamos una aportación en el servicio a la comunidad, que ya usted lo está ofreciendo, sobre todo por las características del tipo de personas que requieren de esto. Claro que sí. Bueno, ¿aquí está usted? Sí, soy yo y es Patroclo, es un Gipsy Banner, así se le llama esa raza. ¿Patroclo era un dios griego? Sí. ¿Sí, verdad? Sí, sí, sí. A mí ya te estás acordando de tu clase. De hecho, todos los caballos tienen nombres de diosas. De historia, ¿verdad? Sí. Eso es, luego. A ver, dice, ¿por qué es tan benéfica la equinoterapia? Es lo que mencionábamos, que me faltó mencionar uno, es la transmisión de calor corporal, la transmisión de impulsos rítmicos del lomo del caballo del cuerpo del jinete. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el caballo camina, nos transmite impulsos que ayudan a relajar la musculatura, el cinturón pélvico, para gente que tiene espasticidad en sus extremidades, esto ayuda a relajar y por eso ayuda a obtener mayor y mejor movilidad para la gente que lo necesita, en general, ¿no? Pero más para la gente que tiene rigidez muscular. Eso es. Muy bien, después tenemos esta otra imagen, ya casi para terminar la entrevista, pues ya unas imágenes de esas sesiones, ¿verdad? Pues sí, son imágenes que representan, porque también nos gusta integrar a toda la familia en este tipo de actividades. ¿Y aquí está usted? Sí, también con una de mis alumnitas. Ella con una alumna. ¿Y ha tenido progreso? Mucho, mucho, sí, la quiero mucho, es muy valiente ella, está montando, es una niña bien inteligente y ahorita hemos logrado trabajar muchísimo con ella, que se enfoque, que se concentre, entonces para mí es muy satisfactorio ver cómo van avanzando. Muy bien, pues qué gusto haberla tenido aquí con nosotros charlando. Ah, estas son las instalaciones, ¿verdad? Así es. Es la entrada, ¿no? Sí, esa es la entrada. Eso es, ¿están en la Concepción? Sí, sí, es la carretera a Actopan, se desvía uno antes de, en un puente que lleva hacia Tilcoautla y ahí estamos por las vías del tren. ¿Algo que quieres comentar? Solamente, ¿qué vías atienden y puntualizar que puede ir cualquier tipo de persona? Sí, y también invitar a la gente mayor, porque a veces, oh no, yo ya qué voy a hacer ahí al revés, o sea, anímense porque les aseguro que les va a funcionar. Estamos de lunes a sábado, de 11 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados es igual, bueno, de 9 a 12. Sí, puntualizar que las instalaciones son entrando porque es más conocido la Universidad del Fútbol. Sí, es hacia allá. Exactamente, por ese rumbo ahí rápido van a llegar. De hecho es junto a un salón de fiestas que se llama Feste, o Feste, no sé cómo se llama. Bueno, pues muchas gracias y mucho éxito. Gracias a ustedes, muchas gracias. Bueno, felicidades. Pues ahora sí, vamos con la entrevista de persona. ¿Todavía no? Ah, vamos a un corte y regresamos nuevamente con ustedes. El yoga tiene la gran bondad de lo que venimos a buscar, nos da eso y nos da mucho más. Harajari Yoga es un proyecto que busca acercar el yoga a las personas en todos los niveles en los que se encuentren, que tengan años practicando o que apenas vayan empezando. Nuestro propósito es que todo lo que las personas puedan también compartir desde este lugar sean actividades que nos permitan nutrirnos, que nos permitan crecer, para de esa manera poder ir generando juntos, juntas, un mundo mejor. En todas nuestras clases son multinivel, es decir, que cualquier persona puede entrar a la clase, vivir la experiencia física, emocional y mentalmente. Los servicios que ofrecemos actualmente son las clases de yoga, clases de tai chi, talleres de astrología, sesiones de terapia sonora, de terapia con cuencos de bronce del Himalaya, terapia psicológica con un enfoque humanista, de musicoterapia. Siempre vamos a estar muy contentos, contentas de recibirles. Harajari es esa casa abierta para todos y para todas. Yoga nos da lo que nos falta y nos quita lo que nos sobra. Nos Dias Aquí en Solo Fuel Injection usamos aceites y lubricantes Atom. Manejamos un aceite muy bueno, con buena viscosidad. El aceite Atom es uno de los mejores aceites que nos da un buen rendimiento. La gente ha quedado muy satisfecha y nos han recomendado con amigos y familiares. 100% sintético, te va a dar hasta 20.000 kilómetros. Más de 5 años en la industria. Atom se puede aplicar en autos clásicos. También obviamente en gama alta. Venga a Solo Fuel Injection y pruebe la gran variedad de aceites Atom. Atom. Ya llegó y ya está aquí. Y para eso en fin. El yoga tiene la gran bondad. De lo que venimos a buscar nos da eso y nos da mucho más. Har Hari Yoga es un proyecto que busca acercar el yoga a las personas en todos los niveles en los que se encuentren. Que tengan años practicando o que apenas vayan empezando. Nuestro propósito es que todo lo que las personas puedan también compartir desde este lugar sean actividades que nos permitan nutrirnos, que nos permitan crecer para de esa manera poder ir generando juntos, juntas, un mundo mejor. En todas nuestras clases son multinivel, es decir, que cualquier persona puede entrar a la clase, vivir la experiencia física, emocional y mentalmente. Los servicios que ofrecemos actualmente son las clases de yoga, clases de tai chi, talleres de astrología, sesiones de terapia sonora, de terapia con cuencos de bronce del Himalaya, terapia psicológica con un enfoque humanista, de musicoterapia. Siempre vamos a estar muy contentos, contentas de recibirles. Har Hari es esa casa abierta para todos y para todas. Yoga nos da lo que nos falta y nos quita lo que nos sobra. Bueno, ya se iba, pero nos faltaron algunos detalles que creo que son importantes, ¿no? Bueno, ustedes tienen caballos españoles, tienen caballos árabes, frisones, son holandeses, sí, los frisones. Sí, el caballo frisón, su origen es holandés, así es. ¿Y tienen caballo árabe también, español? Pues español, lusitano y frisón, pero para las sesiones se trabaja más con los frisones. Lusitano es portugués, ¿verdad? Sí. Oiga, y la gente puede tener la confianza entonces de que los caballos que utilizan van a tener la seguridad de no tirar a la persona. ¿Qué medidas de seguridad tienen ustedes? Nosotros les pedimos que utilicen casco, en caso de los niños, chaleco protector, y ya que estén más adelantados y quieren comprar botas, porque también es más cómodo para montar. Y sobre todo, pues nosotros tenemos las medidas de seguridad pertinentes, que es la pista cerrada, tener a los caballos bien trabajados, que es muy importante. No olvidemos que son caballos y tienen su propia... Misionalidad. Exactamente, pero... Humor. Sí es bien sabido, yo conozco mucha gente que me dice, no, yo una vez me subí a un caballo, me tiró y de ahí no quise volver a saber nada. A veces pasa por eso, porque no todos los caballos se prestan para que alguien que no sabe montar se suba. Eso es importante saberlo. Y para el caso de, que ojalá que no suceda, ¿tienen ustedes algunas medidas de seguridad para auxiliar a quien tiene eso? Yo como entrenadora y como profesional de equitación tengo el curso de primeros auxilios de la Cruz Roja, tenemos también hospitales cerca, a los cuales todo eso se tiene como muy bien visto por el caso de que suceda. Nunca me ha sucedido algo así, porque trato de ser muy cuidadosa, pero sí puede pasar, ¿no? Entonces... Porque también... Un punto, perdón, que quería tocar era el que le hiciera la invitación a toda la gente, principalmente a los adultos mayores, porque hoy la sociedad todos vivimos estresados, vivimos con muchos problemas, vivimos... Y aparte, eso nos va a ayudar. Me tocó alguna vez montar caballos y la tranquilidad que da un animal y como lo decías, se lo transmite. Exactamente. Yo sí quiero invitarlos a que prueben, a que se animen, porque es una actividad que yo he tenido oportunidad de tener algunos alumnos y se quedan encantados. Ellos a lo mejor piensan que van a llegar y los voy a poner a saltar o a correr y no, 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 vamos poco a poco, cada quien va por algo distinto. Pero, por ejemplo, cuando un adulto se sube, hasta se solucionan los problemas que uno trae en la mente, ¿no? El caballo es un... Practicar este deporte o montar a caballo es una actividad que nos ayuda a estar en tiempo presente. ¿Por qué? Porque implica que si yo no tengo todos mis sentidos puestos ahí, estoy en riesgo, ¿no? Y entonces ahí nos hace que lo que veníamos pensando, que si las deudas, que si el problema con la spot se nos olvida. Y entonces a la vez nos ayuda a respirar, a crear, a generar sustancias químicas en el cerebro porque estamos haciendo ejercicio. Y cuando termina la sesión vemos las cosas desde otro lado y tenemos un mejor panorama. Y entonces el estar en ese tiempo presente nos hace como replantearnos muchas cosas, por lo cual se dice que es muy terapéutico montar. Entonces yo a la gente que la he invitado a montar, que son más grandes, ¿cómo crees que me voy a subir? Y vamos muy poco a poco y terminan diciéndome, guau, estoy encantado, estoy enamorado de este deporte. Hacen ejercicio, corrigen su postura. Ah, eso es importante. Y aprenden a respirar mejor, también la toma de decisiones, estar arriba de un caballo nos hace ser mucho más asertivos en las decisiones que tomamos. Estar despierto. Exactamente. Tolerar la frustración, porque muchas veces queremos que las cosas sean de una manera, pero al estar montando un ser vivo, que actúa de manera independiente, nos ayuda como a tolerar que a veces, ay, se espantó, bueno, ¿cómo lo voy a manejar, no? Entonces es muy benéfico en muchos aspectos. Bueno, ¿cuánto dura cada sesión? Y bueno, me imagino, ¿qué capacidad tienen para una sesión? Es decir, van cinco personas, cuatro, seis, a una hora determinada o los programan? Cuando ya van más intermedios o avanzados, se maneja sesiones grupales. Cuando son principiantes es una sesión. Yo estoy con el alumno, nada más. ¿Por qué? Porque no se puede soltar a un alumno en un caballo si no sabe montar todavía. Y aparte, yo quería reconocer la instalación. Y el lugar, pues, a quien nos gusta el campo, pues ahí, San Juan de Incuautla, porque es la entrada. Y la idea es que cuando aprendan a montar, juntar grupos y poder hacer cabalgatas, podernos salir al campo y relajarnos. Exactamente. El lugar se presta bastante. Sí, 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 sí. Pues muchas gracias. Gracias a ustedes. Por estar con nosotros y ya nos dio más información. Así es, claro que sí. Muchas gracias. Muy agradecido. Muy bien, pues ahora sí vamos a ver el video del personaje hidalguense, Cresencio Muñoz, del Sabor del Campo, por cierto, tiene su restaurante allá en Huasca. Un compañero, Cresencio. En ese lugar, ¿verdad? Porque los personajes no solamente están en Pachuca, sino hay en muchas partes del estado de Hidalgo. En los 84. Saludos para Cresencio y su apreciable familia. Vamos a ver este video. En el programa Gaceta Social de hoy, charlaremos con uno de los personajes más reconocidos de la turística e histórica población de Huasca Hidalgo, el profesor Cresencio Muñoz Centeno. En su trayectoria de vida, ha sido docente y empresario propietario del restaurante El Sabor del Campo en dicha población. Y en este escenario, se han realizado un sinnúmero de eventos que han tenido como finalidad primordial la promoción y difusión de la cultura. Bienvenido a Gaceta Social, el profesor Cresencio Muñoz Centeno. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos a través de Gaceta Social de Producciones Cofil y TV Hidalgo Voz de Imagen en YouTube. Llegamos a una de las secciones más importantes del programa, el personaje hidalguense. Y los personajes no solamente están en Pachuca, están en el estado de Hidalgo. Y para nosotros es un gusto, un privilegio el día de hoy, estar en Huasca y saludar al maestro Cresencio Muñoz, quien es un personaje del estado Hidalgo. Comparte esta entrevista conmigo, Mónica Salinas. Mónica, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues muy contenta, Gerardo, nuevamente de poder acompañarte y sobre todo de poder entrevistar a este gran amigo, que también es compañero nuestro en lo que es la conducción, que ya incursionó en todo este espacio también de la comunicación. Y pues que aparte de todo, que su vida ha sido la trayectoria de ser profesor, pues está muy metido en impulsar el arte, la cultura y todo lo que tiene que ver con los espacios culturales. Pues, Cresencio, qué gusto saludarte. Eres el personaje de Gaceta Social de Producciones Cofilm, amigo. Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes, Gerardo. Te agradezco muchísimo, Amoní. Pues, digo, muchísimas gracias por estar en este espacio que yo quiero mucho. Y desde luego, pues agradecerte también, Gerardo, que te tomes ese tiempo de venir hasta Huasca y de venir a platicar, a charlar aquí con tu servidor. ¿Originario de dónde? Pues, originario de aquí, Gerardo, originario de aquí de Huasca. Pues, la verdad es que toda mi vida, pues, me he desarrollado de aquí. Hemos salido a estudiar, hemos salido a trabajar, pero regresamos, regresamos a Huasca. Y a veces estamos en Pachuca bajo protesta, amigo, pero de verdad con muchísimas ganas de estar aquí en Huasca, que es el lugar donde nos ha visto crecer y nos hemos desarrollado. Y cuéntanos, por favor, Cresencio, aparte, naces aquí en Huasca de Ocampo y de ahí, ¿qué sigue? O sea, ¿qué es tu niñez? Cuéntame, ¿qué es lo más bonito que hubo en esa niñez? La verdad es que yo me desarrollo completamente aquí en Huasca. Tuvimos el Jardín de Niños Vicente Guerrero, que es donde yo tomé mi Jardín de Niños, ¿no? Posteriormente, en la escuela primaria Melchor Ocampo, que está en el centro de Huasca. Y fuimos de la segunda generación de la secundaria general, Teodomiro Manzano Campero. Fuimos de los pioneros, ¿no? Me acuerdo mucho porque para construir esas aulas, el río está de este lado, entonces eran cerca de un kilómetro de distancia y hacíamos una fila para traer piedra. Nos íbamos pasando las piedras uno por uno y ayudamos a construir, fíjate, todo ese esfuerzo lo hicimos juntos. Yo creo que por eso es muy grande la satisfacción de decir que soy orgullosamente de la Teodomiro Manzano Campero, porque nos tocó en muchas circunstancias a nosotros trabajar para que la escuela sea lo que soy. ¿Cómo es que usted, eso tú, vas a estudiar y no te quedas a trabajar aquí en Huasca? Porque ese es un momento importante, creo, en tu vida y con tu familia. Sí, mira, la verdad es que la misma inercia de que mis hermanos adultos estuvieran estudiando en Pachuca, pues nos hizo irnos para Pachuca a estudiar. Bueno, yo terminé mi secundaria aquí en Huasca y me encontré en la disyuntiva de decir qué estudio. Yo quería estudiar periodismo desde aquel entonces, pero estudiar periodismo implicaba irnos a la Ciudad de México, algo que nunca pasó por mi mente, irme a la Ciudad de México, aparte eran demasiado los gastos. Entonces, opté en primera instancia, pues la normal básica, que hicimos examen en el CREN, en el Centro Regional de Educación Normal Benito Juárez y fuimos aceptados. Entonces, pues, por eso es que yo soy maestro, hice mi carrera de maestro, mi título dice licenciado en… bueno, tienes una licenciatura y aparte dice maestro de grupo. Eso fue en primera instancia, ¿no? Terminamos ahí como maestros y tuve la fortuna de que alguien me dijo, pues te toca irte a Huasca. Y nos venimos para acá, fíjate, mi primer año de trabajo fue aquí en Huasca, en el municipio de Huasca, en la comunidad de San Sebastián, donde no había carretera todavía, había que entrar a caballo o caminando y nuestro baño era el río, mano. Ahí nos bañábamos. Digo, es muy importante porque casi la mayoría de los maestros en un principio, pues disfrutamos de todo eso. Yo no lo veía como algo, como un castigo o algo así, sino disfrutabas de muchas cosas que la naturaleza te brindaba y gratis. Sácame de una duda, vaya, tú me dices que en tu título dice licenciado o maestro. Yo tengo siempre esa confusión. Maestro hoy en día es llamado a quien estudia una maestría y doctor a quien estudia un doctorado. Entonces, ya no es llamar a ti maestro, tú eres el profe, aquí eres conocido como el profe, el profe, el profe, el profe. Y entonces, ¿cuál es el título en realidad que le dan a ustedes? Profesor de educación primaria. Bueno, en mi caso fue profesor de educación primaria. Y bueno, nos decían, eres maestro frente a grupo, que nada tenía que ver en aquel entonces con una maestría. Es que estamos muy confundidos en esa parte. Sí, sí, pero tú tienes razón, toda la razón, porque el egresado de una normal básica es profesor frente a grupo o licenciado en educación. Así es, ya el maestro es quien está estudiando una maestría. Lo mismo nos pasa con los doctores. A todo mundo le decimos doctor, a los doctores que nos llevan en la salud, le decimos doctor, y no es un doctor, es médico. Doctor es quien estudia un doctorado, ¿no? Entonces, creo que tenemos que corregir esa parte. Bueno, platícanos por favor de tu familia, tus papás, tus hermanos. Sí, mira, mi familia es un poco, la historia familiar es un poco difícil, ¿no? Mi padre fue una persona que empezó desde abajo, por ejemplo, él era pastor y usó la vestimenta indígena de manta, ¿no? Con huarache. Mi papá tenía, tuvo la característica de no asistir a ninguna escuela y sin embargo, sabía muchísimo de leyes, dominaba el idioma inglés y llegó a ser presidente municipal del pueblo, sin tener una preparación académica. Y bueno, pues, somos varios hermanos de diferente mamá y nos llevamos bien. Somos una familia que nos, a pesar de todas esas circunstancias, tenemos una muy buena relación. ¿Cuántos hermanos en total? En total, somos algo así como 13, 14 hermanos. Todos perfectamente en armonía. Pues no, desde luego hay sus diferencias, ¿no? Pero en general, la armonía prevalece. Bueno, después de este proceso y esta parte de tu vida, ahora coméntanos, ¿qué ha sido de tu actividad como empresario? Mira, la verdad es que soy empresario circunstancialmente, ¿no? Esta casa, esta construcción, la idea era que pudiera ser la casa de mi esposa y de mis hijos. Sin embargo, por muchas cuestiones, entre ellas la preparación académica de mis hijos, tuvimos que irnos a Pachuca. Porque, este, aparte del trabajo de mi esposa estaba allá, el mío estaba muy cerca de allá. Entonces, este, decidimos vivir entre semana en Pachuca y sábado y domingo acá. La construcción, pues no podía quedarse sola, en un principio la rentamos. Y posteriormente, al regresármela, pues teníamos que decidir qué hacer y fue así como surge esta construcción, que ahora es un restaurante, desde hace 12 años. Un restaurante gastronómico y que también tiene la característica de ser un restaurante cultural. Eso está importantísimo y está bien interesante. ¿De dónde nace esas ganas de tener un restaurante y aparte mezclarlo con lo que es la cultura? Mira, nuestra formación como maestros nos hace ser políticos en todos los sentidos. También, no me lo preguntaron, pero se los comento, incursioné también en la cuestión política de mi municipio. Yo fui regidor, fui director de obras públicas, fui secretario municipal y en su momento hasta presidente municipal quise ser. Entonces, como que los maestros tenemos una formación más completa en esas cuestiones. Y entonces, al entregarme esta construcción, tenía yo que decidir qué hacíamos. Y mi esposa y yo, yo le decía a mi esposa, a mí como que se me ocurre que pudiéramos hacer una casa de cultura. Y bueno, las mujeres son más observadoras y más, con mayor profundidad, analíticas. Y me dijo, mi esposa, está muy bien la idea, pero ¿de qué va a vivir esta casa? ¿De dónde vas a sacar el dinero para poderla sostener, no? Y dije, tienes razón. Entonces, que sea un restaurante, ¿qué te parece? Y ahí nace el sabor del campo. Y entonces, nace el sabor del campo y cuando empezamos a tener el restaurante, yo me doy cuenta que empiezan a llegar clientes, sobre todo clientes que eran pintores, porque eran chamanes, porque eran músicos. Tenían varias cosas, varias características que definían su personalidad. Y muchos de ellos me decían, oye, ¿y por qué no organizamos, por ejemplo, un temazcal? Pues ahora lo armamos y allá afuera armábamos el temazcal con carrizos, cobijas, de manera rústica el temazcal. Y hacíamos nuestro temazcal. Y decía el otro amigo, oye, sí, el temazcal. Y yo traigo la música. Entonces, traían los tambores y lo hacíamos ya un temazcal ritual, ¿no? Entonces, así como ellos llegaron, por ejemplo, amigos, pintores, sobre todo uno de ellos que influyó muchísimo aquí, don Arturo Moyers Villena, que en su momento yo me di cuenta que no tenían en dónde exponer su obra. Entonces, dije, pues este lugar se puede ocupar, las paredes son muy amplias, como para que se puedan utilizar para exponer las obras. Y empezamos a exponer. Y me di cuenta de que hay muchos artistas, sobre todo pintores, que no tienen un espacio donde exponer sus obras. Y eso fue lo que a nosotros nos hizo destinar ahora, y que lo acabamos de hacer el sábado pasado. Ya la venimos utilizando, pero de manera formal le pusimos el nombre a la galería. Es una galería de arte cuando cualquier pintor que así lo desee, sin costo alguno, puede venir a exponer su obra. Y la galería se llama Arturo Moyers Villena. Bueno, ahora platícanos, por favor, ya de tus inicios en la carrera de la comunicación, porque ahora tienes un programa aquí en Producciones Cofilma. Sí, así es. Y aquí a mi derecha tengo a la persona que fue la culpable de eso, porque los conocí junto a Luis, los conocí aquí en el restaurante. También venían a hacer una cápsula promocional del restaurante. Y en algún momento me invitaron allá a Producciones Cofilma, allá a las oficinas. Y fui. Y cuando yo llegué, Mónica tenía un programa. Y estuve ahí viéndolo. Al final, cuando terminó el programa, empezamos a platicar. Le dije, yo siempre quise conducir. Y me dijo, pues, ¿por qué no lo hacen? Y me hizo un favor de invitarme a un programa que ya tenía como co-conductor. Así es. Y ahí empezamos. Y ya luego, de repente, un mes o algo así después, vi que llegó Luis aquí a este lugar y me dijo, oye, vengo a ofrecerte que hagas un programa. Y dije, pero ¿de qué, no? En ese entonces dije, ¿de qué? Bueno, pues fíjate que se dio, o sea, surgió la idea y lo hicimos de entrevistas. Y ahora en este programa que se llama Cuéntame de Ti, pues entrevistamos a artistas de la pluma, escritores, invitamos a políticos, invitamos a algunas gentes que de alguna manera u otra han sobresalido en nuestra sociedad. Entonces, eso, y hasta ahorita, pues, Luis nos ha permitido seguir ahí y ahí seguimos los días martes. Se llama Cuéntame de Ti. Y después de eso, nos va a contar también que tenía otro sueño. ¿Qué ese sueño era? El hacer un libro. Este es un libro que tiene muchas cosas bonitas. Entre ellas, por ejemplo, si empezamos con la portada, esta es una pintura que hizo el maestro Manuel Banegas, que es un pintor del Estado de México de Chalco. Y él fue una persona que me ayudó muchísimo en la elaboración del libro, sobre todo en seleccionar y ser el mediador, porque este libro también está acompañado de fotografías de algunos cuadros, de gente que ha venido a exponer aquí, otros cuadros que son de mi propiedad, pero también de dos o tres pintores que dibujaron exprofeso para un tema que yo les di del libro. Bueno, entonces, hablando de tu restaurante y de este libro, es que no lo hemos abierto, está cerrado, no sé por qué, no lo quieres abrir. Bueno, ¿este libro tiene recetas, digo, recetas de la gastronomía de Huásca? Por eso no lo abre, porque si no las vas a descubrir. Recetas secretas, ¿no? Tiene 15 recetas, y son recetas tan sencillas que las hacen, todos las hacemos en la casa, pero a lo mejor se les modifica el que le añadimos algún ingrediente. Entonces, te puedo hablar de dos, son 15 recetas, unas que han sido creadas aquí en el restaurante por tu servidor, y que ahora, por ejemplo, viene la receta del misiote de setas, que es el platillo que más piden los clientes aquí en el restaurante. Y que yo vi, por ejemplo, hay una de larvas de avispas, que yo en algún momento vi que la gente de aquí hace. Entonces, eso lo complementamos con un refrán alusivo a la receta, y aparte con una anécdota, que puede ser de la familia o que sucedió aquí en el restaurante. Y ese toque de, desde aquí es de Huásca, es lo que yo vi, es lo que vi como lo cocinaban, ahora yo lo cocino, y eso es lo que Cresencio Muñoz nos muestra en este pequeño libro, pero con grandes recetas, con grandes enseñanzas y con grandes anécdotas. Así es que no se lo pierdan, porque está muy, muy, muy bueno. ¿Y cómo tiene acceso la gente a ese libro? Pues, el primer acceso es aquí en el restaurante, aquí es donde lo tenemos a la venta. Estoy viendo la posibilidad de que lo tengamos a la venta en Pachuca, y muy probablemente en electrónico a través de Amazon. ¿Cuánto cuesta, amigo? Cuesta 165 pesos. 165 pesos, y el autógrafo es gratis, la dedicatoria es gratis. Hoy estamos aquí, Mónica está también, Coni, están varios compañeros, Luis Corella, quien es nuestro director. Yamel. Que quisimos, Yamel, y quisimos venir a saludarte, y a nombre de todos los compañeros que colaboramos en Cofilm, felicitaciones por tu trabajo, felicitaciones por lo que haces también aquí como empresario, porque también generas fuentes de empleo. Entonces, es importante que la gente de Hidalgo invierta en Hidalgo, ¿verdad?, para que los recursos se queden aquí y la gente tenga empleo. Felicitaciones por eso, por tu trabajo, y pues, felicitaciones también por tu programa. Muchísimas gracias, Gerardo, muchas gracias. Pero todavía me falta, todavía me falta. Es que Gerardo no sabe esa primicia. No solamente es el profe aquí en Huasca de Ocampo, no solamente es conductor porque tenía las ganas de hacerlo, no solamente cumplió el sueño de hacer su libro, sino que también hoy en día fue nombrado hace pocos días como el presidente de la... ¿De la Canaca o Delegación Huasca? Ahí está. Esa era una primicia que todavía no lo teníamos, pero su servidora ya estaba al tanto de ello. Te felicito. Me da mucho gusto saber que ya también aquí, en lo que es Huasca de Ocampo, ya estás... La gente te adora, lo sé porque me lo han dicho, lo sé porque personas que conozco de aquí de Huasca hablan maravillas de ti y en lo personal, como amigo, creo que eres un ser humano maravilloso y mereces estar en ese lugar. Mereces estar en ese lugar, vas a hacer un buen trabajo y sé que la gente de Huasca te lo va a agradecer. No, pues muchísimas gracias por tu apreciación, muchísimas gracias. Creo que lo que siempre nos ha impulsado es tratar de hacer las cosas mejor, o de hacerlas bien y desde luego traer beneficios a la gente de nuestro municipio. Yo sé que me escucho como político, pero también en su momento he sido político, entonces también puedo decirlo, pero la verdad es esa, la verdad es que yo siempre he luchado por que la gente de Huasca pueda tener mayores beneficios. Muchísimas gracias. Primero agradecerles a ustedes, agradecerles muchísimo, como lo decía al principio, que se tomen la molestia de venir acá hasta Huasca para hacerme una entrevista y decirle a la gente que no nos conoce, pues que venga, porque mucha gente se pasa derecho y cree que porque la fachada es muy bonita somos muy caros. Y la verdad que no es así, creo que competimos en precios y en sabor con la mayoría de los restaurantes que hay en Huasca. y algo que yo considero que es bien importante decirle a las gentes, sobre todo a los artistas, que tengan algo que venir a enseñar a los demás, que aquí tienen un espacio de manera gratuita para venir a exponer su arte, sus obras. No hay más que comunicarse conmigo para programarnos al 771-156-7702. Gracias Mónica por compartir esta charla conmigo y con Cresencio. No, pues muchas gracias a ti por invitarme y muchas gracias porque cada día conozco un poquito más de Cresencio Muñoz. Muchas gracias y sobre todo gracias a ustedes que nos acompañaron en el programa Gaceta Social de esta ocasión, Personax Hidalguenses hoy en Huasca Hidalgo. Hasta la próxima. Es café. Muy bien, pues de esta manera estamos llegando al final de este su programa Gaceta Social. Pues gracias como siempre por su atención, gracias a todo el equipo de producción Escofil que hace posible esta transmisión todos los jueves a las 5 de la tarde y gracias a mi compañero en la conducción. Gracias Gerardo. Gracias. Un abrazo. Bueno, pues muchas gracias nuevamente, lo esperamos el próximo jueves a las 5 de la tarde en vivo. Producción Escofil, Gaceta Social. Gracias, buenas tardes. Hasta pronto. Producción Escofil. Creando ideas. Producción Escofil. Calidad, experiencia, responsabilidad y confianza. WhatsApp 771-129-6076. La calidad y el profesionalismo nos respaldan. Producción Escofil. Producción Escofil.